Bueno chicos, me encuentro otra vez en este maravilloso juego, no debería jugar esto porque ya tengo como 6 videos que debería ir a editar, pero no importa, estoy aquí con Granny 1.3, no hay el 0 en el medio, es 1.3, así directamente 1.3, y pues en esta versión agregaron lo que vendría siendo el modo extremo, tampoco sé que le agregaron, capaz hasta el coche, no sé la verdad, no tengo idea, vamos a ver que cositas le pusieron, voy a probarlo en modo fácil, que cositas le han puesto, espero que hayan puesto el auto porque ya quiero escaparme en el auto, estoy harto de escaparme por la puerta principal nomás, bueno tampoco es que, ah la sensibilidad, uff lo mejor que ha hecho el creador Devil Lover o como se pronuncia su nombre, la sensibilidad, ok, que tenemos aquí, el baño sigue siendo pues el baño, ok, necesito ir a ver si han puesto ya lo que vendría siendo lo de Slendrina, o sea este tercer piso ya había, pero me gustaría saber si han puesto lo de la cuna, uy si han puesto lo de la cuna, excelente, eso quiere decir que en este caso, eso quiere decir que en esta versión ya han agregado a lo que vendría siendo Slendrina, espectacular, eso significa que vamos a hacerlo del oso, eso vamos a hacerlo del oso, a ver, me gustaría ver también si pusieron, como se llama esta mierda, el coche, el coche, el coche, el coche, el coche, pero antes quiero ir a ver el oso, o sea quiero ir a ver a ese precioso oso, quiero saber con que color es, capaz de ser rosado, uy 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 uy, a ver, a ver, ah, ah, sigue siendo igual, sigue siendo igual, ah, una completa mía, ah, voy a ir a ver si también han puesto lo que vendría siendo Roberto, el piso de acá, y pues no lo han puesto aún, no lo han puesto aún, terrible, no pasa nada, voy a ver también si han agregado el coche, ay, el coche por favor agregue, lo quiero escaparme por ahí, el autico, a ver, por favor, anda, anda, di que sí, di que sí, di que sí, di que sí, no, todavía no han agregado ese auto, pues en qué número lo agregan, ay, mierda, ah, ok, no pasa nada, venga, no pasa nada, di a dos, a ver, vale, lo que voy a hacer es obviamente, pues lo del oso, oh, para, quiero ver una cosa, quiero ver una cosa, quiero ver una cosa, no sé si ustedes sepan, pero en la, en la, en la versión actual, o sea, la 1.8, esta no es la 1.8, pero en la 1.8 se puede abrir la, las maderas de, de arriba, de donde está la cuna de Eslentina, haciendo ruidito con ese jarrusito, así Granny viene y lo tumba todo, no sé si en esta versión eso estará, voy a, ahorita voy a ver, vale, pero necesito que Granny se vaya otra vez, la verdad, vete, vete, excelente, vale, Granny se está haciendo, aquello se ha parado mágicamente, ahora necesito coger esto, y me voy, oh, no me jodas, es que es increíble que esta mujer sea incapaz de verte, la verdad, Dios, bueno, voy a ver si puedo meter esto a través de las maderas, dime que si se puede meter, por favor, sería increíble que ese, no, no se puede, no se puede, menuda versión de mierda que no se puede meter esta acá, acá adentro, oh, creo que si lo metí, creo que si lo metí, a ver, para, es que con lo lenta que viene esta mujer, a ver, acaba de abrir, es decir, la puerta, ahí está, ahí está, está viniendo, se acaba de trabar con la puerta, Dios de verdad, ok, no pasa nada, si se mete cosas, voy a buscar otra cosita para tirarla ahí adentro, ¿por qué te trabas en la pinche puerta? ok, venga, vámonos por axitos, pa, 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 perfecto, Dios, vamos a la cocina, sí, vamos a la cocina, que lo que hay que hacer también es, ay, no mames, agregaron el patio aquí, vale, creo que aquí agregaron el patio, a ver, ¿cómo será el patio? la primera, a ver si no tengo idea, la verdad, voy a ir a ver ahorita, esto es del patio, ah, sí, mira, aquí está, oh, también agregaron a la puerta, esta puerta no había, a ver, déjame ver aquí, oye, el patio de verdad lo pusieron de una, eh, o sea, no se molestaron en poner pieza por pieza, oh, vale, esto, esto significa que está la, la muerte esta cuando te cuerda la cabeza, Granny, ah, espectacular, Dios, Dios, también está, la cosa está, oh, fanta, aguanta, 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 vale, también está este pasillo todo tenebroso, me gusta, me gusta, me gusta, hacen preguntas y respuestas, ¿qué van a querer saber de mí? ¿a cuánta, a cuánta gente tengo atada por? ok, a ver, oh, también agregaron esto, un momento, si agregaron esto, tendría que estar Roberto, ya que pues, él fue el que, el que anotó esta mierda, ¿saben? pues, no está, vale, bueno, ya basta, vamos a, vamos a tratar de pasarlo, ¿sí? vamos primerito a revisar los cajones de acá, ay, pero ¿cómo, cómo dentro del patio tan rápido? ok, no pasa nada, voy a revisar primero los cuartos, ay, eso que está en modo fácil y ya he muerto dos veces, ¿sabes inglés? no, 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 me gustaría aprender, pero, 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 no sé, me da, me da pereza aprender inglés, la verdad, no sé, capaz con un maestro muy estricto, aprenda, ¿sabes? a las malas, ahí nomás todo funciona, ok, voy a revisar los cajones de estos, para ver si puedo encontrar algo valioso, ok, tengo esta fotito, perfecto, a ver, a ver, espera, oh, no pusieron aún el cuarto acá, es en serio, tío, no hay nada en estos cuartos, a ver, ah, no está la palanca, está cerrado, no pasa nada, no pasa nada, voy a coger el oso, no sé, no sé por qué, la verdad, no, no, no sé si pasarlo o hacer cualquier estupidez, pero voy a coger el oso que está por acá, solo para que Granny se ponga un poquito de ojos rojos, ah, sí, verdad, a ver, voy a ver si Granny aumenta la velocidad cuando cojo el oso, eh, no, sigue siendo lenta, sigue siendo lenta, como, pues es el modo fácil, es normal que sea lenta, pero podría sacar una muy buena miniatura, no, espérate, antes de sobrevivir, espérate, es que la miniatura, hombre, a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí puedo sacar miniatura, a ver, espera, tira esto, ah, mírame, uy, 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 cuidado, voltea, no, la, ahora sí, la tengo, la tengo, la tengo, gracias, ok, excelente, vamos a la cocina, si vamos a la cocina a revisar súper rápido, no sé qué estoy haciendo, a ver, aquí no hay nada, vamos, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo, por los fotos, en serio, dame algo, chiquito, mira, no hay nada, vale, oh, perfecto, perfecto, a ver, otra, hola, excelente, vamos al patio, sí, vamos al patio, que este juguetito es del patio, hace el bug de la cama, ese no está aquí, ya lo intenté, no está, bueno, no lo intenté, pero lo intenté en otra versión, pero no está, ostras, lo podría intentar, solo porque ustedes me lo piden, pero, 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 eso, eso me va a costar una vida, ¿sabes? Ciega, ok, vale, no pasa nada, no pasa nada, gran es súper lenta, y eso es bueno, vale, tiramos esto por acá, oye, falta un chingo de cosas, y solo he encontrado dos, ¿y dónde está el martillo? No está acá, oh, la sandía, la sandía, ok, en esta agregaron la sandía, y fotos de gran y por todas partes, ¿qué fue eso? Ah, no, eso lo es el silla, ¿hola? Vale, ahí está la llave de la, de la, de la, no te traves, no, espérate, tienes que ir al patio, tienes que ir al patio, tienes que ir al patio, perdón, vale, perdón, ok, en la sandía debe estar una llave, azul o roja, una, dos, bueno, conociendo el juego, yo creo que es la roja, de la verdad, la azul debe estar, ufa, al final, ah, no, claro que no, es la llave de la ballesta, gracias, vale, vamos a ir a buscar lo que vendría siendo la ballesta, uy, esta mierda, esto sigue ahí, vale, feliz navidad, Bueno, ya, a ver, tengo que dormir a grana Y después ir a la cocina a buscar cocina, ¿sí? Porque, pues, ok, acá está Excelente, oh, sí, ¿verdad? Me olvidé la cocina de allá A ver, a ver, a ver Ok, 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 rápido Excelente, la cocina La cocina, la cocina, la cocina La cocina, la cocina, la cocina, la cocina Ya revisaste la cocina, ay, Dios Ay, cuidado Ok, ok, a ver, voy a las escaleras Y después, en las escaleras, ¿qué va a haber? A ver, ah, pues ya sé muy bien lo que falta ¿What? Se acaba Se acabas de cesar su... a ver Paso Ahora sí Espérate, espérate, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando Vale Ok, ok, la llave del cofre Excelente, ah, ¿y en el cofre qué hay? ¿Las tijeras? No me complica Ah, sí, las tijeras, es obvio, las tijeras, animal Pero, ¿dónde está el martillo, entonces? ¿Y el martillo? ¿El martillo dónde, coño, está metido? ¿Dónde está el martillo? ¿Dónde está el martillo? Ah, ¿hola? ¿Y el martillo? ¿Cómo voy a hacer lo de las tablas sin el martillo? Bueno, puedo hacerlo, pero... ¿Pero necesito el martillo? No pasa nada Mira, 999 Ay, Dios A ver, espérate Hola Vale, espérate, necesito ver esto ¿Dónde está? Acá está Ahí está Dios, cómo odio hacer esta parte Te lo juro, odio hacer esta parte No me gusta nada Me canso muy... Acá está Ay, Dios Ahora sí Excelente Ok, ¿dónde está el martillo? ¿Dónde está el martillo? Solo me falta esa mierda ¿Dónde está? ¿Hola? ¿El martillo dónde podría estar? No está en la cocina y tampoco en arriba ¿Dónde está el martillo? Martillo Y llave roja Las tijeras me las llevo... Ay, Dios, ya Ok, ya sé qué voy a hacer Si no encuentro el martillo Puedo abrir la puerta de otra forma Vale, lo que voy a hacer es un poquito arriesgado Y no debería hacerlo, la verdad Pero no hay el martillo Rápido, rápido, rápido Dime qué das, dime qué das, dime qué das Dime qué das No, la cagué Pero no, no Va a funcionar Trato de meter la llave al otro lado de la puerta Para que esta mujer... Sí, lo rompió, lo rompió Ay, lo rompió Mira, lo rompió Excelente, excelente Me meto por aquí Y no se dio cuenta Vale, ¿en qué lugar me está diciendo que está el martillo? ¿En qué lugar está el martillo? Mira, el martillo suele estar en... Suele estar acá arriba Ah, está aquí ¿Cómo es que no lo vi? Pero estoy ciego Ok, quito tablas No, tiro esto Cojo al oso, vale Quiero coger al oso Ah, ¿el oso dónde lo tiré? Es que no tengo idea Quiero hacerlo de leandrina Aunque sea, por favor ¿Dónde tira el oso? ¿Dónde tira el oso? ¿Dónde tira el oso? ¿Dónde dejé el oso? Lo cogí ¿Dónde lo tiré después? ¿Dónde tira el oso? O sea, lo cogí y después lo tiré ¿Pero dónde lo tiré? O no, nunca lo cogí Ah, está aquí abajo Lo estaba llevando por acá ¿Verdad? ¿O no? Se devuelve a su lugar Aunque no esté en su lugar No te creo A ver, espérate Bueno, no creo que se devuelva a su lugar La verdad ¿A quién no está? ¿Se ve? Ay, hola Ah, perfecto Es que quiero hacerlo de leandrina No quiero hacer esa mierda No sirve de nada Pero... ¡Ay, no mames! Eh, está en el patio, ¿verdad? Uy, cuidado Voy a ir a ver ¿Cuántas? Me quedan dos vidas Así que estoy tranquilo O sea, está en modo fácil Voy a ganarlo ¿Dónde lo tiré? Enfrente de la puerta principal ¿Está enfrente y no lo he visto? No lo creo Aquí no hay nada Aquí no hay ningún oso ¿Pero dónde tiré ese pedazo de mierda? ¿Dónde lo dejé? Ah, Dios Anda, uno Ah, está arriba Lo dejé arriba ¿O no? ¿Para qué sirve el oso? Eh, no sirve Ay, cuidado las trampas No sirve para nada Solo sirve para hacer que el leandrina se despierte Y nada más Pero, 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 pero Quiero hacer eso Dios Bueno, no sé dónde No sé dónde está el oso, ¿vale? Lo perdí Lo siento Las tijeras están allá abajo No lo puedo creer Espera, 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 espera Me pregunto si aún está el error Que estaba en la 1.2 Ah, aún sigue el error Vale, cojamos la tijera y vamos arriba Así que tenemos que bajar la llave Y aquí solo me falta la llave azul y roja nada más Y la azul está acá Ay, cuidado la pinche trampa Esta trampa la voy a pisar, ¿eh? Debería activarla ya que la voy a pisar cuando abajo Estoy segurísimo Tira, tira ¿Cranee? Granny Oh, ahí está Me haces muy feliz Tú también Adiós Perfecto, venga, esto es easy No, literal, esto es easy Cuidado Ok Bueno, chicos, este juego ya le he pasado Ahora sí voy a jugar en modo normal Que es la modo en donde todo mundo lo juega Pero no sé dónde dejé la llave roja Se supone que la tiré por aquí ¿Y la llave roja? ¿Y la llave roja? No la tiré acá ¿Y la llave roja la tiré? ¿La tiré acá la llave roja? ¿O no la he cogido? ¿Dónde está la llave roja? ¿No la tiré aquí? Está arriba ¿Dónde arriba? ¿Dónde está la llave roja? Soy una mierda A ver, ¿dónde está la llave roja? Está arriba ¿Arriba dónde? ¿Arriba dónde? ¿Arriba en qué lugar? Ay, de verdad No me digas que está allá arriba ¿No, verdad? ¿Dónde está la llave roja? ¡No mames! Ay, perdón Me ajusté de esa trampa Está desactivada ¿Dónde está la llave roja? A ver, la llave roja la tiré en la puerta principal No me digas que se desapareció ¿La tiraste para que Granny que...? Oh, sí, verdad Sí, verdad Que soy un subnormal Vale, la tiré arriba Sí, sí Muchas gracias Qué amable Ok, la llave roja está arriba Porque... Ah, sí, 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 sí Gracias, gracias Es que yo me olvido de todo No sé cómo ganaría este juego Ego yo soy Perdón, una trampa Ok Acá vemos... Ah, sí, está aquí Mira, está brillando Pero acá hay una tabla Que la está cubriendo Vámonos de esta casa Nomás faltaría que Granny salga de la nada Y me dé con el palo, ¿sabes? Ok Es tan fácil como tocar la puerta e irnos ¡Ah! ¡Re fácil! Bueno, también porque está de modo fácil, ¿sabes? Venga, ahí sí Ya está Me voy Me voy Bueno, chicos Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Esta experiencia tan experimentazosa Ah, pues yo voy a ir a probar El modo normal Que es el modo Pues En el cual los prueban La gente normal Y no como yo A ver qué pasa No sé la verdad Feliz Navidad Y bañaros Y bañaros